Hola, soy Ángel Vera de Harvard y estoy en los estudios de MusicHolic para presentaros las nuevas novedades de los estuches FlexCase de Hohner. Para las distintas necesidades de cada uno de los armonicistas, Hohner ha creado tres estuches distintos en tres tamaños. Tamaño M, Tamaño L y Tamaño XL. Empezamos con el primero de la familia, que es el FlexCase M, que permite llevar hasta siete armónicas diatónicas dentro y tiene un cierre con velcro. Además, si necesitas más espacio, puedes unir dos FlexCase M, quitando este velcro y uniéndolo a otro. El siguiente de la familia es el FlexCase L, que es un estuche semirrígido con un asa y con cierre de cremallera. Cuando lo abrimos en el interior, encontramos espacio para hasta 18 armónicas diatónicas o 12 armónicas cromáticas, un separador que puedes poner y quitar. Además, el estuche FlexCase L contiene una bolsa de herramientas extraíble para, en el caso de que vayas de viaje y no puedas llevar las herramientas en el avión, las puedes llevar facturadas. Y por último, incluye una correa de hombro que te permite llevar el estuche a modo de bandolera, enganchándola en estas argollitas. Y por último, el más grande de la familia, el FlexCase XL. Un estuche semirrígido con gomas antideslizantes. En este estuche encontramos espacio para hasta 48 armónicas diatónicas o, quitando esta parte de aquí, 30 armónicas diatónicas más dos armónicas cromáticas. Además, también tenemos dos bolsas extraíbles, como en el caso anterior, una bolsa para llevar herramientas y la otra bolsa adicional para llevar otra armónica cromática o simplemente llevar la correa bandolera. Hasta aquí las novedades de los estuches de HONER. Muchas gracias por ver el vídeo y no olvides que, si tienes cualquier duda, puedes comentarlo en el canal de MusicHolic.